Un cruel ataque sufrió una joven madre a manos de su expareja, un secuestro y posterior agresión con arma blanca del que pudo salvarse luchando con todas sus fuerzas para liberarse de su atacante, quien intentó asesinarla. Se gestionó la detención preliminar judicial de Javier Willy Guamán Masco, de 27 años, presunto autor de delito contra la vida del cuerpo y la salud, feminicidio en el grado de tentativa, con sus secuentes lesiones graves con objeto insoportante. El pasado 20 de julio, Nicole fue abordada por Javier Guamán a la altura de la curva de Nueva Esperanza, en Villa María del Triunfo. Junto a otra persona, su ex conviviente, la hizo subir a un vehículo bajo amenazas. Le inquiere sobre qué hacía en el lugar, obligándola bajo amenaza a subir al vehículo que él estaba conduciendo. Ella primigentemente accede, puesto que desconocía las intenciones de este sujeto, y dentro del vehículo el sujeto comienza a maltratarla, a dejarla, y le quita la fuerza de su teléfono celular. Nicole logra escapar y sube a otro vehículo, intentando ponerse a salvo, pero más adelante el auto sobrepara y nuevamente aparece su agresor. Javier Willy Guamán Mazgo, quien había estado siguiendo, ingresa al vehículo provisto de un arma insoportante, con el cual, sin mediar palabra alguna, comienza a apuñalarla. La víctima logró escapar de su atacante, y pudo revelar a la policía la identidad de él. Un equipo de la División de Investigación de Homicidios, logró capturar a Javier Guamán, cuando caminaba tranquilamente, por la calle, a pesar de que estuvo a punto de asesinar, a su ex conviviente. Te encuentras con detención criminal para el herido de feminicidio, en grave tentativa, y no habrá visto un parerro. Vamos, ya. Ahí está la película. Ahí está. Ahí está, eso, vamos. Este indignante caso de violencia contra la mujer aún se encuentra en investigación, pero la policía ha determinado que este brutal ataque fue planificado. Por la forma y circunstancias en que se dieron los hechos, se asume de que han habido, no solamente actos preparatorios, sino también la concertación entre estos dos sujetos, a fin de poder atentar contra la vida de Nicole Geraldine. Durante este periodo de emergencia sanitaria, han sido más de 90 mil las llamadas recibidas a la línea de emergencia 100, por violencia física y psicológica. Es importante, por ello, el trabajo de la policía y distintos sectores para salvaguardar la seguridad de las mujeres frente a sus agresores.